¿Cuál es el balance adecuado de las cosas? Cuando un paciente en el tratamiento se conecta con las plantas, con el agua, con el río, con los elementos de la naturaleza, lo que propiciamos de algún modo es también que se armonice su energía, por así decir, su estado, su ánimo. Entonces, de algún momento aquí tomamos como ejemplo la naturaleza, el uso de las plantas, de los elementos, como decía, los ríos, inclusive el sol mismo, la arena, la tierra, porque decía que hay una armonía. Entonces propiciamos en los pacientes una armonización. Por ejemplo, hay pacientes que su energía, su fuerza, está centrada en la cabeza. Son personas muy racionales, justifican, siempre tienen la razón. Y uno mismo como terapeuta va a discutir con ellos, te ganan, ¿no? Uno pierde discutiendo con ellos porque tienen mucha energía en su cabeza. Hay drogas como la marihuana principalmente o la cocaína, te da una exacerbación del pensamiento, ¿no? Entonces están con energía, como decía, en la cabeza. Estas personas necesitan balancearse, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar con plantas o con purgas que enraícen, que bajen a la tierra. Claro que la naturaleza es parte de la energía que uno va, creo que va fortaleciendo mi personalidad. Más que todo con la planta que estoy tomando, casi a veces me olvido de que estoy en la montaña, simplemente que soy parte de la montaña, ¿no? Y estoy ahí en armonía con ella, ¿no? Tranquilo. La acción de la planta es muy positiva porque conecta la razón con el sentimiento, ¿no? Por la depresión aguda que yo tenía, mi sentimiento estaba siempre con tendencia a ser depresivo y triste. No podía tener recuerdos de ninguna clase que todos los recuerdos me causaban obstáculos. Bueno, después de esto, como creo que dije antes, se ha acentuado que he recordado diferentes fases de mi vida, diferentes hechos que antes no los podía recordar sin causarme nostalgia, con tranquilidad, con resignación, en muchos casos con felicidad. He vuelto a disfrutar momentos que no veía hace mucho tiempo, que no puedo recordar. Y es una sanación espiritual muy buena, ¿no? Estoy casi en la fase final de mi proceso y esta dieta me ha ayudado bastante. Puedo decir que he sacado mucho más provecho que en las demás dietas. He podido ver las cosas que debo hacer afuera, ¿no? Con más paciencia, con más tranquilidad, solo. He tenido ciertas preocupaciones, pero esas preocupaciones me ayudan a llegar a ese punto de mi vida, ¿no? En que debo hacerlo ya solo. Es que siempre, en toda mi vida he estado dependiendo mucho de la opinión de los demás y que nunca me han servido de nada, ¿no? Y es esto. Ha sido cierto temor a eso, pero hace mucho tiempo que también estoy solo, ¿no? Trabajando solo, pero de hecho. Como el subconsciente siempre se activa por ciertos momentos, acontecimientos. Esa era una parte de mi preocupación, esa parte de la dieta, ¿no? Pero ya me tranquiliciste bien con ganas de salir y enfrentar todo. Con todo el conocimiento que he adquirido acá en Takivashi, en la dieta, en la ayahuasca, en la terapia. O sea, puede decir que hubo una parte que me faltaba verme, trabajarme, nacido en esta. Que llegué a esa parte final. Creo que ahora tengo todo el conocimiento y falta ponerlo en práctica en la realidad fera. Las personas que están en la dieta solo pueden bajar a la ciudad cuando les cortan la dieta. O sea, cuando la dieta se termina. Nosotros llamamos corte de dieta. Esto se hace comiendo una salsa de cebolla con sal, un poquito de ajo, un poquito de hierbas y se come. Esa ensalada te corta la dieta. Es decir, uno prueba sal y al probar la sal, tu cuerpo energético se cierra. Entonces, por eso podemos ver a los pacientes que al final de la dieta todos están en el comedor tomando un poco de caldo de pollo, compartiendo un espacio. Lo que habitualmente no se puede permitir durante la dieta. Pero cuando todos han cortado sal, han comido la sal, ya pueden encontrarse. Y al día siguiente bajan a Takivashi y van a mantener una dieta durante 15 días más sin comer ningún alimento que tenga dulce. Que incluye las frutas también, ¿no? Al final de los 15 días, esta persona, también el curandero, le va a cortar la dieta dándole de comer una fruta que contenga dulce. Y ahí se termina totalmente la dieta. Señor Julio, ahí viene el fin. Vaya, por fin. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Aburido el último día, no? Un poco más largo, creo. Ayahuasquita Simay, ayahuasquita Simay. Ayahuasquita Simay, ayahuasquita Simay. Lukun simita ponyo Simay. Lukun simita ponyo Simay. Lukun simita ponyo Simay. Lukun simita ponyo Simay. Fide, 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 fide. Ya se fue. Eeeh... ¡Gracias! 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 ¡Buen provecho! Ok. La verdad que está bueno. ¿Ya pasaron por ahí o no? ¿Ya fueron a las otras? Contento de haber terminado ya la dieta que se hace larga cuando el último día parece más largo que todo lo demás. Pero muy contento, físicamente bien, de todas formas estoy bien, satisfecho de haber terminado satisfactoriamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!